Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero ir muy bien. Hoy os traigo un vídeo con el análisis de derrotas de Luffy. Como siempre voy a intentar hacer una introducción algo extensa hablando de las derrotas de Luffy en general, antes de pasar a los personajes que le han derrotado y las derrotas específicas. Ya sé que estos vídeos os gustan muchísimo, así que estaría genial que dejases todos un buen like y os suscribieseis Nakamas. Es cierto que he dejado las victorias de Luffy a medias. Mi intención era empezar con las derrotas de Luffy y Zoro una vez hubiese acabado con las victorias, pero la verdad es que me apetece mucho empezar con las derrotas. Me parecen mucho más interesantes que las victorias que haya podido tener Luffy. Además hay que tener en cuenta que Luffy tiene muchísimas, muchísimas victorias en la serie, y estoy analizando todas. Llevamos ya 4 vídeos de victorias de Luffy, y si no me equivoco quedaban 1 o 2 vídeos más. Pero no me preocupa ya que queda analizar las victorias más actuales, y cuanto más tiempo pase más victorias de Luffy habrá para analizar. Es una serie de vídeos que podemos retomar en cualquier momento, así que con este vídeo comenzaré con las derrotas. Pasemos al análisis general. Las derrotas son una parte muy significativa de la historia de los personajes. Nos pueden decir mucho sobre ellos, lo que deben mejorar, quién los supera en fuerza, por qué razones de guión perdieron sus peleas, por qué razones de fuerza las perdieron... Hay mucho que analizar. Hablando de Luffy, esto tiene mucha más importancia que si hablamos de Zoro u otro personaje. Ya que estamos hablando del protagonista, es mucho menos común ver al protagonista siendo derrotado. Puede afectar y mucho a la imagen que los fans tienen de él, siendo probablemente el personaje más querido de la serie y el más admirado. Por lo que todas y cada una de las derrotas de Luffy, o la mayoría, requieren un buen análisis que nos haga entender por qué ocurrieron. Como he dicho, no es común ver al protagonista perdiendo una pelea, pero es interesante de alguna forma. Luffy durante mucho tiempo se veía invicto de algún modo, y no es hasta el arco de Arabasta en el que le vemos al borde de la muerte y derrotado, cuando de verdad pensamos que Luffy sí que perdió, y fue duramente derrotado por un enemigo. Para mí esa sería su primera derrota importante, y la más significativa para todos, ya que nos abrió un poco los ojos. Pero antes de esa derrota nombraré unas cuantas por el camino, que quizás puedan catalogarse más o menos estrictamente como derrotas, pero que también quiero comentar en el vídeo. Cuando esto pase veréis que en la transición entre personaje y personaje, cuando aparece el nombre de quien lo derrotó, pondré unos asteriscos, haciendo referencia a que no me parece una derrota con todas las de la ley, pero sí que creo que vale la pena analizarla y mencionarla. Hasta llegar a Arabasta veremos unas cuantas, pero repito que para mí, esa es la más importante, la Arabasta, y la primera. Bueno Nakamas, espero haberme expresado bien, y que disfrutéis de lo que queda del vídeo con todas las derrotas de Luffy. Comencemos. Esta derrota, o más bien derrotas, porque hay que recordar que Luffy fue derrotado muchas veces, porque estos peleaban varias veces en encuentros para entrenar. Esta derrota, o derrotas, van en el título con asterisco, obviamente. Ocurrieron cronológicamente antes de los hechos que nos muestran en los primeros episodios, pero suceder sucedieron. No las considero derrotas a tener en cuenta porque vemos a un Luffy niño, que de haber aparecido así al principio de la serie no se le consideraría importante, ya que lo relevante ocurre desde que Luffy tiene 17 años y comienza su aventura. Así que para mí estas derrotas fueron evidentemente justas. Eish y Saba eran mayores que él, habían entrenado más y eran más fuertes, pero como he dicho, yo no le prestaría mucha atención a estas derrotas. Esta derrota también he dudado si incluirla o no en el vídeo, ya que yo no la tomaría como tal. Ya os he dicho que para mí la primera oficial de toda la serie sería la darabasta, pero los hechos son que mientras que Luffy peleaba con Arlong al principio del encuentro, Luffy hunde los pies en la piedra del suelo, y Arlong le lanza directamente al mar, dando por terminada la pelea por su parte y derrotándolo. Evidentemente Luffy comienza a ahogarse, no puede nadar ni hacer nada en el agua, porque es usuario de Akumonomi, y si no hubiese sido ayudado por Sanji, hubiese muerto ahí mismo, siendo derrotado, claro. Luego Luffy volvería para empezar la pelea seria y derrotar a Arlong, aunque este fuese mucho más poderoso que él. Sin embargo, los hechos anteriores ocurrieron. Para mí es derrota y no lo es, no había comenzado la pelea seria del arco, aún tenían que luchar el resto de personajes, y no la considero derrota del todo, pese a que lo sea. Así que opinad vosotros Nakama si lo consideréis derrota o no. También he tenido dudas con esta pelea, aunque me parece algo injusta, pero creo que de alguna forma sí que sería oficial y derrota al 100%, ya que Luffy se defendió y trató de pelear con Smoker. Esta pelea ocurre en el Lockdown, Luffy está siendo cazado por Smoker e intenta defenderse peleando, eso sí, sin ningún tipo de efectividad, ya que en ese momento no sabíamos ni lo que era Haki ni lo sospechábamos. Así que Luffy con sus ataques contra un usuario Logia, de la Moku Moku no Mi, como es Smoker, no podía hacerle daño. Luffy se defendió pero no podía dañar a Smoker, así que Smoker finalmente lo apresa y le tiene completamente derrotado o inmovilizado contra el suelo. Luffy ya tenía recompensa por su cabeza, así que Smoker podía tanto haberle capturado vivo o muerto, dándose la posibilidad más grave de que decida acabar con su vida y derrotarlo definitivamente. Ya sabéis que luego Luffy es rescatado por su padre, Monkey D. Dragon, permitiéndole escapar de Smoker y salir ileso, pero Luffy había sido derrotado por el Cazador Blanco, sin ningún tipo de posibilidad de defenderse. Derrota justa y Luffy no tenía nada que hacer. Para mí aquí sí que empieza lo serio y como he dicho la derrota más importante para mi criterio. Hasta este momento de la serie, Luffy había vencido en muchas ocasiones. Se presentaba como un protagonista con una fuerza de voluntad increíble, valores y un objetivo gigantesco que cumplir. Pero la serie tendría muy pocas gracias si llegan a una isla, Luffy venza a la antagonista sin complicaciones, siguiente isla, se repite la fórmula, etc. Eso habría vuelto a One Piece una serie muy predecible y sin ningún tipo de emoción. Y mucho más si tenemos en cuenta que los enemigos de Luffy cada vez van a ser más poderosos. Entonces no tendría lógica que Luffy nunca fuese derrotado y siempre saliese victorioso con más o menos dificultades en sus peleas. No tiene sentido que Luffy llegue y venza de igual forma a Grieg, Arlong, luego a Crocodile como Shichibukai, luego a otro, luego venga un Yonko y así hasta terminar la serie. Por lo que creo que esta es la mejor derrota de Luffy, una derrota necesaria para la trama. He hablado en la introducción de las razones de las derrotas y acabo de explicar la razón de esta, darle sentido a la trama y a los niveles de poder. Crocodile no es Grieg, ni Kuro, es un Shichibukai, esto no es un paseo. Veamos, esta pelea se da en el desierto de Sandora y recuérdala de Smoker, en el sentido de que Luffy pelea con un usuario akumonomi logia, Crocodile con Asuna-sunami y no tiene forma de hacerle daño. Luffy incluso intenta morderlo si lo recordáis, no dando ningún resultado. Así que cuando Crocodile es más que consciente de la diferencia de poder y de experiencia entre ambos, decide no perder tiempo y derrotar a Luffy, clavándole su garfio en el pecho a Luffy y atravesándolo, con una imagen más que famosa. Hay que hacer especial énfasis en que Luffy no es que se ha derrotado, es que si no fuese por la ayuda de Nico Robin hubiese muerto directamente, es decir, Crocodile iba a matarlo. Hay algo importante y es que aunque Luffy esté a punto de morir, aprieta el brazo de Crocodile mientras este lo está atravesando, dándose cuenta de cuál es la debilidad de la Asuna-sunami y lo que me parece un recurso genial en la serie. En fin, una derrota muy muy recordada y como he dicho, incluso necesaria para la trama. Tenemos otra derrota más frente a Crocodile, no siendo el único además que lo derrotaría más de una vez en la serie, pero siendo el primero. Esto refuerza aún más la idea de que es lógico que un Shichibukai como Crocodile no es Krieg, es un rival más serio, y no se le puede ganar solamente conociendo su debilidad, hay que hacer más cosas. Así que Luffy aparece con un barril gigante de agua dispuesto a estar mojado en todo momento, para así poder hacer daño a Crocodile pese a ser logia. Luffy entendió su debilidad y buscó el recurso para poder dañarlo y tener una pelea en condiciones. Aún así, Crocodile mostró lo que presumiblemente era el despertar de su fruta, utilizando la única mano que le queda para absorber toda la humedad de lo que toca. Lo hace con el suelo y con el agua que Luffy le dispara. Curiosamente la debilidad de este personaje, el agua, es un recurso casi extinto en el lugar en el que habita, así que Crocodile es un genio. La pelea acaba con la derrota de Luffy otra vez, siendo casi momificado del todo por Crocodile, que absorbe la humedad de su cuerpo. Y digo que no es momificado del todo porque si no Luffy habría muerto directamente, como Crocodile hizo con otros personajes quitándoles la vida. Luffy al final sale de esta, pero de nuevo es derrotado. Otra famosísima derrota de Luffy, y otra derrota de la que podría no haber salido con vida. Los Mugiwara se encontraron con el almirante mientras este descansaba en una isla cualquiera, y tuvieron que confrontarlo, ya que este había pensado en capturar a Nico Robin. Al final Luffy se queda a solas peleando con Aokiji, después de que Zoro y Sanji también fueran heridos por este, mientras ordena a todos los demás que huyan. Aokiji más que fácilmente derrota a Luffy, es un almirante peleando con lo que sería un novato de 100 millones en ese momento, que por mucho que hubiese derrotado a Crocodile en el pasado, no podía compararse con un almirante. De nuevo se repite la historia, y no os preocupéis porque al final del vídeo os mostraré el resumen, con cuántos usuarios de Akumonomi y de qué tipo se han derrotado a Luffy, cuántos Yonkos, Ichibukais, Piratas y Marines lo han hecho, así que luego vemos el contador. Pero de nuevo, Luffy se enfrentó a un usuario logia, la IEI enomi de Aokiji le hacía invulnerable a los ataques de Luffy, por lo que este no tenía nada que hacer. La derrota para Luffy es más que justa, suerte que salió con vida, por algo además que comenta Aokiji, de que no le importaría destruirle en ese momento que estaba convertido en hielo, pero que le debe una. Aokiji dice que le debe una porque derrotó a Crocodile, y eso ayudó a la Marina, pero también quiero pensar que es porque Aokiji y Smoker son amigos, y Luffy y Zoro salvaron la vida de Smoker en Arabasta, aunque fuese su enemigo. Además ya vimos que Aokiji y Smoker son amigos, cuando este les ha salvado a Flamingo en Panjazar, así que no me extrañaría que eso influyera en ese momento. Lo importante es que Aokiji al final perdonó la vida de Luffy de alguna manera. Además Aokiji le dice que efectivamente caeró en la trampa de Luffy, aceptando un duelo uno contra uno, por lo que solo pelearía con él, y dejaría en paz al resto de la banda en ese momento al menos. Aún así, Aokiji se pregunta si de verdad Luffy pensaba que podía ganarle de verdad a un almirante. Las dos teorías son plausibles, Luffy es un cabezón. Yo quiero pensar que Luffy sabía que sería derrotado y lo hizo para salvar a todos a modo de trampa, como dijo Aokiji. Una derrota mucho más que interesante de Luffy, y obviamente, justa derrota, al enfrentarse contra un almirante. En esta ocasión hablaremos de la pelea de Rob Luffy y Luffy en Water 7, que pese a ser muy corta, es una derrota bastante humillante. En cuanto a su pelea en Ennis Luby no voy a contarlo como derrota, pese a que Luffy le diera un golpe mortal al final a Luffy, aguantó de pie y lo contraatacó, por lo que para mí no había sido derrotado. En Water 7, Luffy trata de atacar a Luffy y no le hace daño porque éste se defiende con el Tekai, para luego atacar a Luffy con un solo dedo y dejarlo prácticamente derrotado. Y finalmente, darle otro golpe en su forma híbrida, y lanzarlo fuera del edificio haciéndole atravesar la pared y llegar lejos de allí. Una derrota muy humillante por parte de Luffy, que no tuvo forma de hacer daño a Luffy, pese a que éste no fuese elogia, sino gracias al Rokushiki. Derrota justa para Luffy. No sé si utilizar asteriscos en esta derrota, ya que Luffy no fue derrotado físicamente, simplemente fue desplazado por la habilidad de Kuma lejos de Shabaody, al igual que todos sus nakamas. Pero si lo pensamos, Luffy sufre daño por los ataques de Sentomaru, siéndole imposible ganarle, pero sigue en pie y pudiendo pelear, no es derrotado. Aunque perfectamente pudo ser derrotado luego por Kizaru, un pacifista, Kuma o Sentomaru, cualquiera lo hubiese derrotado fácilmente en ese momento. Sin embargo, es desplazado por Kuma llevándolo lejos de allí a Amazon Lily, al igual que todos sus nakamas, con lo que más adelante provocaría el time skip, porque todos se dieron cuenta de que no estaban preparados para llegar al nuevo mundo. No lo considero derrota de Luffy del todo, en este caso. Físicamente no fue derrotado. Es una derrota de la banda entera, la cual es separada y en ese momento pensábamos que fue separada con malas intenciones por parte de Kuma, haciéndole una derrota. Sin embargo, creo que no está de más mencionarlo, pero no lo considero una derrota del todo. Pasaría un tiempo hasta que Luffy fuese derrotado de nuevo, en este caso en Impel Down, y frente a un rival que era más poderoso que él, y contaba con ventaja. Magellan era el alcaide de Impel Down, y se interpuso en el camino de Luffy, impidiendo que este se acercase a Ish para salvarlo. Además, Magellan era usuario de la Doku Doku no Mi, una paramicia que le permite generar y controlar cualquier tipo de veneno, por lo que contaba con una defensa perfecta contra Luffy, que no podía atacarlo. Esto es más o menos como el caso en el que Luffy peleaba con Smoker, Crocodile o Aokiji. No podía dañarlo fácilmente, aunque Magellan sí que era tangible y podía ser golpeado. Sin embargo, contaba con una defensa perfecta, y es que si Luffy le tocaba se envenenaría, haciéndole muy difícil pelear. Lo que llevó a un momento genial, en el que Luffy se mira a las manos, sabiendo que si golpea a Magellan las perderá, pero dándose cuenta de que es el único camino para salvar a Ish. Así que aún así decide golpear a Magellan, aun teniendo la posibilidad de perder sus manos, y perder la gran mayoría de posibilidades de cumplir su sueño. Ese golpe le hacía de alguna forma renunciar a su sueño, es por eso que es un momento importantísimo. Después de esto, con Luffy algo más débil, Magellan utilizó su hidra para derrotar del todo a Luffy fácilmente, diciéndole que además moriría en 24 horas debido al veneno que había utilizado. Así que Luffy al final se salvó gracias a Ivankov, pero si no fuera por su ayuda, habría muerto, por lo que sería una derrota mortal para Luffy, igual que sus derrotas con Crocodile o Aokiji, por ejemplo. Esta derrota también me parece algo dudosa, pero la mencionaré y vosotros decidiréis si tildarla de derrota completa o no, aunque se parece mucho a la primera derrota sufrida por Smoker. Smoker aparece en Marineford atacando a Luffy rápidamente, además utilizando su arma de Kairoseki para debilitarlo, capturándolo de alguna forma igual que hizo en Lockdown. En este caso es Boa Hancock quien salva a Luffy y no a Monkey D. Dragon, pero el resultado habría sido el mismo, Luffy estaba derrotado y expuesto a muchos peligros en la guerra de Marineford, esto le podría haber costado la vida. Pasaría mucho tiempo hasta que volviésemos a ver una derrota de Luffy, y es raro pensar que quien lo derrotaría de nuevo sería Caesar Clown, un científico que está muy muy por debajo de Luffy en cuanto a poder, pero se entiende. Caesar Clown no es un guerrero, su trabajo es en laboratorio, pese a que consumiese la gas o gas o no mi, a como no mi del tipo logia. Otra vez si os dais cuenta que un logia derrotaría a Luffy, pero no os preocupéis, al final del vídeo os dejaré el resumen. Y pese a que es una derrota, es una situación especial. El objetivo de Luffy era capturar a Caesar Clown, y se confió bastante, pensando que ya tenía todo hecho, y en ese momento Caesar aprovechó para utilizar su gas o gas o no mi y retirar el oxígeno del lugar, provocando que Luffy perdiese conocimiento y derrotándolo. Es una derrota un tanto rara, pero de esa manera Luffy se vio derrotado, ni en ese momento de la serie ni nos imaginábamos la razón de la derrota de Luffy, ya que luego se nos explica lo del oxígeno. Caesar Clown era más débil que Luffy, pero se las ingenió para derrotarle. Esta es una derrota también más que justificada. Los hijos de Big Mom atacaron entre muchos a Luffy. Luffy venía de llevarse golpes de Sanji, y antes de pelear con Cracker durante toda la noche, el comandante de un yonko, por lo que está bastante claro que Luffy no estaba al 100% ni de lejos. Si Luffy hubiese estado en condiciones óptimas, hubiese podido derrotar a varios enemigos, pero en este caso estando tan fatigado no pudo hacer mucho, y menos en inferioridad numérica, pero ninguno de los personajes que lo derrotó era igual de poderoso que él, ni se le acercaba. El golpe final lo dan Counter y Cadenza, golpeando fuertemente a Luffy en la cara con Haki, y derrotándolo por completo. Esta debe ser una de las derrotas más raras de Luffy, siendo que los anteriores personajes que lo derrotaron eran más poderosos o se veían mejor, pero al fin y al cabo es una derrota. Esta sí que la tenemos más que reciente, es una derrota muy muy rara, no hemos visto una como esta en toda la serie, pero claro, tampoco habíamos visto a Luffy enfrentar a ningún yonko, bueno, sí, aún no sí. El caso es que Luffy, Sanji y los demás debían escapar del territorio de Big Mom, pero Luffy dijo que aunque fuese solo quería darle un golpe, de esa forma entró en cuarta marcha para golpear a Big Mom. Se produjo un choque de Haki y el resultado es que a Big Mom no le afectó lo más mínimo, sin embargo Luffy perdió la transformación y se quedó inconsciente, tan solo con chocar su puño contra el de Big Mom. Esto nos habla muy bien del poder de los yonko. Luffy fue derrotado porque aunque solo quisiese dar un golpe y lo consiguió, su golpe no hizo efecto alguno, además de que le produjo perder conocimiento y ponerse más en peligro, por lo que Big Mom podría haberlo matado en cualquier momento. Es una derrota rara, pero la primera que Luffy sufrió por un yonko. Vamos a ver la segunda. Esta es una de las derrotas más duras de Luffy, pero es que era completamente predecible que así sería, que sería derrotado sin ningún tipo de dificultad por parte de Kaido. Esta pelea se produjo en Wano, y ya sabéis que yo tengo algunas diferencias respecto a la versión que se mostró en el anime y la versión del manga, pero me ceñiré a la del manga pues me suena más creíble y... ¿Qué demonios? Es la oficial. Luffy, pensando que Kaido había matado a muchos de los Mugiwaras con su ataque de dragón, se lanzó contra él para comenzar a atacarle con toda su rabia, y se transformó en cuarta marcha para seguir golpeando a un Kaido bastante borracho además. El resultado es que tras tantos golpes y golpes a Kaido, que no sirvieron de nada, Kaido simplemente derrota a Luffy con un golpe de su maza, dejándolo además al borde de la muerte. Esto a mí me parece perfecto. Un yonko es un yonko. Debe de ser muy muy fuerte y verse muy por encima del Luffy actual, al menos las primeras veces que se encuentren, como esta o la vez con Big Mom. Si no haces ver a los yonkos fuertes, cuando Luffy derrote por fin a uno, no tendrá el mismo mérito, por lo que Luffy fue una mosca tratando de atacar a Kaido, y este lo derrotó sin esfuerzo. Destacar que después de perder conocimiento, Kaido fue consciente de que parecía que el desmareado Luffy aún seguía clavándole la mirada con ira, aún sin ser eso posible. Derrota más justa que ninguna otra para Luffy, y la última que hemos visto hasta ahora. Bueno, nada más voy a pasar a daros el resumen y los datos de los personajes que han derrotado a Luffy, además de los usuarios de Akuma no Mi que lo han derrotado, y el número de personajes que no eran usuarios que también lo han derrotado. No tendré en cuenta la derrota de Shabaudi que he mencionado en el vídeo, porque no es claro a quién darle la victoria sobre Luffy. Kumali hizo viajar, sí, pero eso no era malo al final, no es una derrota. Pero bueno, estos son los datos. Luffy ha sido derrotado por dos niños, Eish y Sabo, porque cuando pelearon eran niños. Un Jorin, que sería Arlong, que también cuenta como pirata, y aquí entramos en la categoría de piratas. Siete piratas han derrotado a Luffy en seis ocasiones. Dos ocasiones de ellas son de Croco, y una con tres piratas a la vez, la que hemos comentado de los Charlotte. De los siete piratas, el primero fue Arlong, luego Crocodile teniendo en cuenta que además de pirata es Shichibukai, la familia Big Mom, que son tres integrantes, Japan 5, y luego Big Mom y Kaido, que son piratas y también son Yonko, obviamente. Pasando a la categoría de Marines y el gobierno mundial, cuatro personajes han derrotado a Luffy pero cinco veces. Smoker lo ha derrotado dos veces, Aokiji como almirante, Rob Luchi como agente del CP9, y Magellan como alcalde de Impel Down. Cinco derrotas de cuatro personajes relacionados con los Marines y el gobierno mundial. En mi caso de los Shichibukais solo he contado uno y es Crocodile, y Crocodile lo ha derrotado dos veces. Un personaje que lo ha derrotado en dos ocasiones, y para mí Crocodile el único Shichibukai que de verdad ha derrotado a Luffy. Y luego tenemos un almirante que sería Aokiji, como he dicho antes. Yo creo que se puede decir que los cuatro que hemos visto podían haberlo derrotado, pero solo Aokiji lo ha hecho oficialmente. Luego tenemos un científico y es Caesar Clown, ya que no es pirata aunque trabaje para los flamingos, entonces tienen que meterle a algún lado y le meto en científico, un científico que ha derrotado a Luffy. Y luego tenemos dos Yonkos, Kaido y Big Mom. Kurohige lo podría haber derrotado, pero no llega a hacerlo en Impel Down porque se interrumpe su pelea. Y la pelea con Zoro, pues... es Zoro. Pasemos ahora a los datos de las Akumo no Mi. Hay cinco personajes sin Akumo no Mi que han derrotado a Luffy. Tenemos a Ace y Sabo, que no eran usuarios en el momento de derrotarlo, Arlong y Counter y Cadenza, los hijos de Big Mom. Luego tenemos que tres usuarios para Mezzi han derrotado a Luffy. El primero sería Magellan, que es para Mezzi aunque parezca Logia. Luego tenemos a Charlotte Mondeore, de cuando sus tres piratas, hijos de Big Mom, atacaron a Luffy. Y por último Big Mom, que también es para Mezzi. Tenemos que dos usuarios Zohan han derrotado a Luffy, Rob Luchi y Kaido. Y que cuatro usuarios Logia han derrotado a Luffy pero seis veces, repitiendo dos Smoker y dos Crocodile. Y esos cuatro personajes serían Smoker, Crocodile, Aokiji y Caesar Clown. Y bueno, la cama, según mi criterio quiero dar otro dato. Y es que para mí Luffy ha sido derrotado en diez ocasiones por personajes más fuertes que él. Y los cuatro personajes restantes del vídeo eran más débiles que él. Para hacerlo más corto voy a decir los que eran más débiles que él, esos cuatro personajes, y aún así lo han derrotado. Y serían los tres Charlotte que le atacan a la vez y Caesar Clown. Para mí los otros diez personajes que he comentado en el vídeo, en el momento de derrotar a Luffy, eran más fuertes que él. Y bueno, me ha encantado hacer este vídeo hablando de todas las derrotas del protagonista de One Piece. Que como ya dije, sus derrotas son más importantes. Luffy ha perdido muchas veces, más de las que yo creía la verdad. Aunque ya depende de cada uno tomarse más o menos en serio las derrotas. O tener solo en cuenta las que peleó al 100% contra su adversario. O pensar más en los que le derrotaron siendo más fuertes que él. Cada uno tiene su opinión y por supuesto espero que dejéis la vuestra en los comentarios. Espero de corazón que este vídeo os haya gustado muchísimo. Y si es así lo demostréis dejando buen like y suscribiéndoos. De esta manera traeré pronto también el análisis de las derrotas de Zoro. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo nakamas. ¡Suscríbete al canal!